Gracias por ver el video. 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 Reliance HDFC Nifty Entry Level this week. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ver el video. 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 pero la stop loss de muy lourde side está muy lourde side 100 rupes se upar la risk entonces me refiero reliance ahora aps avoid para higher time frame también so lower time frame también weekly time frame daily time frame so clear cut dices de rara que stocks y La Veo puede negativo. Avoid un buy-c установido. No se preocupa. ¡Gracias por ver! si yo le digo que aquí no hay que no hay que y el stock se correcta se ultimitamente aup aupne payas se baca reyos agar share market y is tarah que market me aupco ticna hay to aupco bane rehena padega y aup soj sajke buying ya selling karoge tbhi aup log bane rehoge otherwise aup baut hi jaldi market se exit hojaoge yaha pere zarur dhekhega dostos yhe pyramid kia bolta hai ben yaha pere aupco patata hoon all traders start with the dream to get rich quickly sab log market me aysay átay hai ki mujhe baut hi jaldi paise wala admi banna hai us me se 40% traders only for one month 40% log eek mahine ke andari bhaag jatay hai market se 80% quit within a first two years us me se 80% log aysay hoote hai joh 2 sal ke andari market ko bye bye qehtetay hai or only 7% remains after five years 7% log hiy sirf aysay hai joh 5 sal ke baad bhi market me jinda aysay hai or less than 5% is profitable so aap samaj raha ho ho majority log greater than 95% traders lose their money or yuh rule aapne nahi dekha hai toh zharuura dekhiye gaa 90 by 90 by 90 rules मैh naihi ból raha ho Google ból raha yuh yes next query next query next query prateek gandhi y 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 a la 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 es la la y si no hay entonces 860 que ayer pas de riscos que se puede hacer con stop-loss of 840 so 20 rupes que ayer a la pena hay entonces definitivamente aap le se puede hacer que lequín 840 que níche jayas y stock jayega a poco 750 760 que y azo pasos talks jatau what definitely tikhai de ga so next query me le rau jitendra thakkar super chat ke throos question puchha hai vedanta behaut hi correct hua hai so higher time frame dekta ho vedanta me so buying level acha hai vedanta ki me baat karu so buying level acha hai lékin trading ke liye stocks me buy karna khatre se khali nahi trading ke liye agar koi vedanta ko buy kar raha hai so woh khatre se khali nahi lékin yag kisiko agar investment perspective buy karna hai vedanta so jitendra ji please aapka time frame mujhe bata yi us tup tup me investment kisiko karna ho to me unko bata raha ho so vedanta me 110 and 74 so mujhe aysa lagtata hai vedanta me ki vedanta agar 92 92 ke niche agar trade karna chaloo karta hai toh aur bhi quera vat kiske anndar dikhaay jay sakti hai so 110 bhout hi acha level hai weekly time frame ke upar so definitely 1-1-0 thik level hai itana acha levels nahi hai joh acha levels hai woh kariban 1-0-3 ke aas based on a weekly time frame और stock last 1 week में ही 141 से 114 तक आ चुका है 20% stock लुड़क चुका है last 1 week में और last 1 दिन की में बात करूँ तो last 1 दिन में 12% stock गिर चुका है let's see थोड़ा lower time frame और भी देखता हूँ में और बताता हूँ आपको तो जितेंद्र जी कोई भी अच्छे levels नहीं है वेदान्दा में आप मत काम कीजिएगा अगर आपको buying करना हो intraday के लिए सो मैं आपको suggest करता हूँ 99 तक कोई भी अच्छे levels नहीं है वेदान्दा में सो वेदान्दा यहां से भी और गिर सकता है लेकिन अगर वेदान्दा higher side के levels दिखाता है वेदान्दा higher side के levels दिखाता है like hourly charts के उपर देख के बताता हूँ तो वेदान्दा अगर 115 के असपास 115 117 के असपास आता है तो मैं आपको एक trade दे रहा हूँ 117 के short कीजी और 118 का stop loss लगा लिए एक रुपे का risk आपको लेना है वेदान्दा में तो definitely ले सकते हो लेकिन short करना पड़ेगा आपको ठीके वेदान्दा short कर सकते हो जो भी levels बताए exactly उसी levels पर आपको short करना पड़ेगा यस केतन छेड़ा set को auto for one year क्या भी entry ले सकते हैं क्या set को auto set को auto 8 रुपे आ गिया my god ही नहीं इसमें गलती से भी एक speed भी buy नहीं करना चाहिए मुझे नहीं लगता है कि यह stocks आने वाले दिनों में 13 रुपे के उपर यह stocks जा सकता है so totally ignore किजी stock को set को auto automative totally ignore किजी दोस्तो चोड़ दो stock को so strength no hay que es que en dentro strength no hay que dejar de esto esto total ignore que jayé esto total ignore que jayé es muy bien estructural imanchu patel indones and bank short term view indones and bank pichlis sessions me aapko clearly bola tha mene one two five zero sorry not one two five zero yeah one two five zero is the laxman reka for this talk and dhek rhe ho jayse hi one two five zero ka level break hua ha aapko kitna agar stock burnna chaloo bhi karta to one one four zero ke as pas aata to aapko ti aapko dh 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 y y y y y ¿Qué tanto, si te explica en este caso? ¿Qué es lo que me dice? ¿Por qué me dice que te enseñas? ¿Qué te enseñas? ¿Por qué me enseñas? ¿Por qué me ha dicho? Gracias Yukitachan. Gracias Yukitachan, порican Kumar. Un very good. Thank you Vijay. Thank you alien. y 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 para ser y hay y hay 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 rupes 20% quantity a percorro 106 Kaya a casa en agar stocs Lower level dekata a 102 Kaya a casa a So far-se-se-a Pasa-per-pantit By a caro and Uske-bada-a-pah-hundred Rupiz Kaya stop-ros Laga-lo TK risk Maha-per-le-na-ca-hijé en la próxima vez, que la próxima vez, la próxima vez, la próxima vez. y 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 structure muy genial so mírre la mesura si si en la la baja definitivamente a poco buying a necesito 315 y a是不是 a poco buying a necesito 315 y a stop loss lego a poco 295 so un rizk jayda hay lékin vahe pere a poco risk uccana chayi y y and d'o aḥ aphi a più a pesar qu NES a rai nombro no hay que, ahora super chat que púchamos en la query super chat que púchamos primero a la query me solve y riquin kumar ji nos púchamos en la query super chat que call India short term view yes call India again PSU company riquin kumar ji so call India structure a monthly time frame ka ba hao thi week structure ba hao thi week ba hao thi week agar investment perspective bhi aap sòch raha ho ki may call India may payse lagaloo one seventy ke upor one seventy ke aspark to me aapko permission nahi dunga may aapko permission nahi dunga call India ko aap definitely short kar shakte ho every rise is a selling opportunity in a call India so one seventy five is a very crucial level for call India so jesai higher levels aap sort karne ka sòch sakti ho definitely short kar sakti ho riquin kumar और mujhe is successful closing chahiye one seventy eight ke upor so one seventy five to one seventy eight waha aap definitely short kar sakti ho tini rupay ka risk aapko uđthana hai definitely aap waha par short kar sakti ho perfect every rise is a selling opportunity in a call India and and galti se bhi aasa mt sòchou ki dividend yield achha hai to mh is kynar investment kar do bhoot loog galti kar te hai aap dhek rheo two seventy ka one seventy ho gya hai stock dividend yield 8% 10% kyun na ho lékiin yaha par 100 rupay stocks nijijay chila gya hai nai karna chahiye is ke an rikin kumar ji nai fir se query puchhah super chat ke through maruti short term view I will take your maruti rikin kumar ji maruti suzuki maruti suzuki me bhoot achha level thai is liye yaha par us nai supports dix aya hai or kal k session me yaha se us nai up move dya hai right so maruti ke an dher stocks six eight double zero tuk jane kha dumb khum rakhta hai lekin agar maruti me agar aapko trade lena hai long position bana nai hai to may aapko suggest karth ho kis six zero six zero seven zero ka aapko stop loss lagana chahiye sorry six zero seven five ka stop buying y 5 5 double zero que asupas Usse bhi lower level Iskei andar dixai dee Sakte hai maruti me So maruti ke andar Thu'da sot samaj ke Ape trade li diye ga Or market bhoot hi volatile hai To me ne jis taras Apeko guidance diya hai Exactly usi tariqe se Apeko kama karna hai Dostou voice clarity Kaisi hai Please bata ye mujhe Prakas matwa I think Pahli bar ae ho Sir we might buy Kiya hua hai 2260 ke upar We might Vee mart ape nai buy kiya hai 2260 Madda abhi Kal ke session me Hi shayad Ape nai buy kiya hua hai Lekin we might Vee mart me Jho mujhe Dikhaay dhe raha hai Tho we might Ache level Pahe Asepas Khada hai Lekin Vee mart Me Jho real opportunity Hai buying ki Vee mart Vee mart Vee mart 2000 ke Asepas hai 2000 ke Asepas So Agar ape nai buy kiya hua hai Tau ¿Qué es lo que se puede hacer en los días? ¿Puedes preguntar? continuos le sique na padega me ve continuo si se cru a un Kuch NAHI CHEYT DECHANECO MILTI HAYA TOO ME DEFINITELY SICKTAHO AAPCO BHI SÍQUHNA CHECHAAY OR SIKHNA KYA HAY? RSI G NAHI BOLINGER BAND G NAHI MOVING AVERAGE G NAHI DIFFERENT TAP KENDLE STICK PATTERNS G NAHI SEMAJHRAAYO DOSTEU Sí, pues 나�ar Mactive en los bots Legendas sol No, 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 no no, 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 그 si eres bueno y usted no en el video 10 los que te pones. 10 los que. Bienvenidos a todos. Bye amigos.